Música Recordar que esos cuartos no tienen un cabo. Es que están rajados. Si. Si fuera mal, es muy normal. Esta es la misma. ¿Ves que lo cortaron mal? Una pulgada más abajo. Ahí, ahí tiene que ser mejor que quede aquí afuera. Ya estamos sin. Si. Suelte, suelte, suelte. Se va a bajar. Como esta ahí? Un poquitito para arriba. Mucho, mucho, mucho. ¿Qué hace? Música